Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos a mundomotero.com Esta semana hemos estado probando la última incorporación al catálogo de la marca italiana SWM La Varez 125, un anaque deportiva apta para el Carneta 1 Y como siempre, tras la intro te cuento todos sus detalles y características SWM amplía su catálogo con la Varez 125 Y con la vista puesta en los motoristas más jóvenes Después de la Ice of Space 125, la firma transalpina se desmarca del estilo retro Y presenta en el mercado una naked de corte deportivo Y con argumentos para ser un duro rival frente a los modelos referentes del segmento Para ello, SWM no es catimado ni en el diseño, ni en componentes, ni en la calidad de los mismos Horquilla invertida regulable al igual que la suspensión trasera Frenada CBS, sistema de iluminación LED Y un motor que entrega el máximo de potencia para el Carneta 1 Toda una apuesta con un precio contenido A primera vista, ya destaca el chasis tubular en color rojo Siguiendo la línea cromática del resto de elementos Dejando a las claras su orientación deportiva Líneas redondeadas al más puro estilo de este segmento Que en los últimos años ha tendido hacia las líneas angulosas Desmarcándose así de sus competidores A nivel de motorización, nos encontramos con un monocilíndrico refrigerado por agua Que entrega una potencia de 15 caballos Y dotado con sistema de doble árbol de levas De ahí la inscripción de Alvero Un motor que entrega la potencia a partir de las 4.500 vueltas Y que estira hasta cerca de las 11.000 Para ver cifras en su cuadro de instrumentación Que superan ligeramente los 120 km por hora Para ello, hay que llevarlo en sexta hasta el corte de encendido Lo que repercute ligeramente en el consumo Que durante la prueba se situó en poco más de 3,7 litros cada 100 km Por lo que podemos disponer de una autonomía que supera los 300 km Gracias a un depósito de combustible con capacidad para 13 litros El sistema de escape ruge con contundencia Gracias a un silenciador firmado por Arro Que refuerza el carácter deportivo de este modelo La Vare 125 puede ser una gran compañera para Ciudad Dado sus contenidas cotas y peso Tan solo 130 kg en orden de marcha Pero además, permite disfrutar de una conducción más deportiva Si así lo queremos Para ello, SWM ha apostado fuerte Con un completo conjunto de suspensiones firmado por Fast Ace Compuesto por horquilla invertida regulable Y suspensión trasera mediante monoamortiguador De igual forma, ocurre con el sistema de frenado Compuesto por discos en ambos ejes Con generosas dimensiones Frenada combinada CBS Y una respuesta a nivel de lo que se puede esperar Buen tacto de maneta y mordiente desde el primer momento La ergonomía de esta Vare 125 no es exigente Favoreciendo su uso a diario Y con un amplio asiento situado a 820 mm de altura Que tiene la amplitud para permitir que usuarios de mayor estatura Puedan acoplarse de manera correcta La posición de conducción es cómoda Sin cargar en exceso ni los brazos ni las muñecas Con una buena ubicación de manillar y estriberas Eso sí, para el piloto Dado que el acompañante tendrá que sufrir un poco más En marcha se muestra ágil de reacciones Con buen radio de giro y una respuesta noble y directa Con buena ploma en curvas Gracias a una gran parte ciclo Lo que invita a llevar una conducción deportiva SWM ha apostado fuerte con esta Vare Y la ha dotado de un sistema de iluminación full LED De gran calidad Que se pone de manifiesto Sobre todo cuando cae el sol Ofreciendo una excelente respuesta Además de un diseño más que acertado No ocurre lo mismo con el cuadro de instrumentación Excesivamente minimalista y de estilo retro Que rompe las líneas modernas de este modelo En resumen La SWM Vare Llega al mercado Para rivalizar de tu a tu y sin complejos Con las 125 más top del segmento Con muy buenos acabados Equipamiento Y una respuesta dinámica De gran nivel Vamos toda una pequeña deportiva Para aquellos que quieran comenzar en el mundo de la moto Y además Con un precio bastante contenido Apenas 3.995 euros Y hasta aquí la prueba De la SWM Vare Como habéis podido ver Un nuevo interesante modelo Dentro del segmento De las motos Nake deportivas De 125 En la descripción del vídeo Os dejamos un enlace Con la prueba al completo En nuestra web Os invitamos a suscribiros A nuestro canal en Youtube Y como siempre La semana que viene Volvemos con una nueva prueba ¡Suscríbete al canal!